Hola a todos y todas, soy Kati y quiero darles la bienvenida a este su canal Manolidades Street. Un canal que ha sido creado con tres objetivos fundamentales. El primero de ellos es transformar cosas tan básicas como estas en cositas tan extraordinarias como estas otras. Y además, otro de los objetivos fundamentales es ayudar a las personas que tienen pocos ingresos o que carecen de ello para que creen y vendan. Y por último, pero no menos importante, es ayudar a cuidar un poco el medio ambiente. Por eso los materiales que utilizamos en este canal, en nuestras manualidades, son casi 100% reciclados. Cuando no reciclemos será porque no podemos, pero casi todos nuestros materiales serán 100% reciclados. Bueno, yo espero que este canal les guste, que les ayude y bienvenidos a mi canal.